Ya no me sé el tema 3 ¿Quieres algo así? No, ¿verdad? Entonces escucha este puto vídeo Como ya sabéis en la introducción del vídeo Hablamos de Estudios, gimnasio Vida, gimnasio Psicología del éxito, gimnasio ¿Cómo el gimnasio podemos hacer que nos ayude a mejorar en nuestra vida? Ya no solo en estudios, sino vida emocional Vida de objetivos, vida empresarial Todas estas actividades Escucha Ahora en estos casos es vida estudiantil Porque estamos en el cole Entonces ¿Cómo podemos hacer que el gimnasio nos ayude A potenciar nuestra productividad Nuestra eficiencia Y ser mejores? Pues en este vídeo te voy a dar Los primeros tips Para saber esto Ole Si es tareas pasivas o tareas activas Porque depende de cuáles se van a activar estos neurotransmisores Ya estamos El cámara Pues feo, claro Solo un crío Está en una pareja en la cama Justo haciendo, bueno, ya sabéis Sexo Y le dice a la mujer al hombre Tú eres como un teléfono Y dice Porque vibro mucho Y dice No, porque cuando entras en el túnel se te cae la señal Soy Per Grills Las actividades más activas como que sería la despertación de la dopamina Todos los tipos de actividades Con nuestra vida de éxito, en este caso los estudios Como tomar, hemos dicho Aprender Que a veces a unos días estamos más bajo Y no nos entra tanto la información Ahí se entra la dopamina Entonces, ¿Cómo podemos aplicar la nutrición y el gimnasio Para que nos proporcione grandes cantidades de dopamina Y poder atacar bien los estudios? Muy sencillo El primer consejo es Traslado de los carbohidratos en la tarde Y mucha proteína por la mañana O la cantidad de proteína que sea ¿Por qué? Porque tú cuando trasladas los carbohidratos Vas a tirar más de energía de los triglicéridos Y vas a despertar más las catecolaminas Que son las hormonas de la adrenalina, la dopamina, etc Estos neurotransmisiones y hormonas Van a hacer que estas estés en un estado Más como de full activo Tú me entiendes aquí como subjunto Es la ayuno intermitente Todas esas personas que están bajando de la vida Pesos os va a ir de puta madre Porque cuando no coméis durante la mañana Vas a dar al cuerpo Primitivamente Esto se utilizaba cuando las tibos tenían que cazar comida Despertabas todo tipo de hormonas Como la adrenalina para cazar animales y tal Entonces para vuestros estudios Os va a ir de puta madre Porque vais a estar en un estado más de vigilia Es decir, que vais a estar más alerta Y vas a ser más absorbente la información que te den Entonces, una Reduce carbohidratos por la mañana O trasladar dos por la tarde Dos, ayuno intermitente Y tres, y ya está Bueno chaval Vamos a recomendar dos suplementos para la liberación de dopamina Una es la L-Pirosina Que despertará toda la hormona tiroidea Y esto en conclusión Esto va a ayudar a tener más niveles de dopamina Y cuando tienes más dopamina estás más motivado Tenemos, sí, un consejo muy efectivo Que no está solidificado por ninguna base científica Pero que sí que se nota Y es que cuando nosotros empezamos por la mañana Con altos niveles de dopamina instantáneos Como serían las redes sociales Todo tipo de móviles De cosas que nos provocan una sensación de bienestar De esa sensación de placer Nos va a costar mucho más ponernos a hacer tareas normales Que nos despierten la misma cantidad de dopamina Por ejemplo Y más cantidad de dopamina Por ahí que me entengáis Es decir Estudiando Vas a estar más tiempo Pero vas a conseguir dopamina En las redes sociales Vas a estar menos tiempo Pero más cantidad Entonces Es como probar esa manzana De la que vais a pecar Entonces Intentar evitar todo tipo De recompensas instantáneas Ya que a la hora de poneros a estudiar Nos va a costar mucho más Porque Esa dopamina Ya la tendréis saciada Ya vas a tener ese efecto de placer Entonces Es como clavarse tremenda paja Dos veces ¿A que no es la misma? Pues ya está Cuarto punto Es muy sencillo Es la prolactina Muchas veces Cuando tenemos una época Mucho de estrés Lo que provoca Es altos niveles de prolactina ¿Qué es la prolactina? Es sencillo Rebajar los niveles de estrés Ayuda a no elevar niveles de prolactina La prolactina Inhibidora de la dopamina Contra más estéis jodidos con eso Menos ganas vais a tener De avanzar en vuestro día Una de las cosas Que tenéis que tener en cuenta Que flipas Es el hecho de Tener días de desestrés Como un gimnasio Por ejemplo En el caso este Nos va de puta madre Cuando estéis hasta la polla Cuando notéis que estáis Sobre estresados Ir a hacer alguna actividad De movimiento Que despiertes mucho Tu estado ¿Vale? ¿Por qué? Porque actividades como ir a correr Por ejemplo Ir a hacer gimnasio Vas a bajar los niveles de estrés La causante de aumentar los niveles de prolactina Entonces esto tenerlo muy en cuenta Entonces esto tenerlo muy en cuenta Para estar curulaos Ahora de hacer tremendo clavada de éxito Bueno chavales Vamos a pasar a las actividades pasivas Bueno básicamente todas las putas tareas Que nos tenemos que estar relajados Para que fluyamos Vamos a estar relajados Para hacerlas ¿Vale? Y os pondré una lista de estas De cuantas son Pues muy sencillo ¿Por qué después del gimnasio? Porque después del gimnasio Tenemos Nos inflamamos ¿Vale? Porque rempobes fibras O lo que sea Y las moléculas antiinflamatorias Lo que hacen es bajar esa inflamación ¿Cómo? A través de la serotonina Muchas veces La serotonina va hacia la zona inflamada Y la rebaja ¿Vale? ¿Qué nos proporciona eso? Un placer Un estado de bienestar Por eso cuando acabamos de entrenar Muchas veces Nos sentimos de puta madre Nos sentimos realizados Nos sentimos que estamos bien Ese es el punto momento exacto Del cual podéis aprovechar Con esa energía Que tenéis Para poner Y hacer esas tareas Segunda cosa es Cuando vais a hacer esas tareas Pongáis la cantidad de carbohidratos Adecuada Es decir Que como hemos dicho antes La proteína la podéis poner en la mañana Y en la tarde ponéis Los carbohidratos ¿Vale? ¿Por qué? Muchas veces Los carbohidratos tienen El triptófano Y pues Son liberadores de La serotonina Y esto nos ayudará mucho más A estar en un estado de bienestar Que la gente Muchas veces Toma chocolate Cuando está mal Cuando se siente depresiva Porque a veces El hecho de comer carbohidratos En el estómago Pues produce una liberación De serotonina ¿Vale? Esto es un neurotransmisor Del bienestar De la paz ¿No? Entonces es muy importante Que cuando vayamos a hacer esas tareas Pues tengamos una carga alta De carbohidratos Porque nos va a proporcionar Ese estado de bienestar Y ahí podéis introducir Las tareas que os he dicho Si no sabes Dadle el puto like Porque me cago en la puta Paso más vergüenza Enigma Pues la El triptófano ¿Vale? El triptófano es liberador De la serotonina Como hemos dicho La hormona de la paz El bienestar mental Lo que nos provoca ¿No? Esa sensación De que estamos de puta madre Pues eso Justamente es lo que nos ayuda Lo que hemos dicho Tareas más pasivas De tener la relajación Esa ¿Vale? La osedad o la distancia Entonces ¿Cómo podemos despertar Que el triptófano Esa serotonina? Muy bien Evitando todo tipo De alimentos Inflamatorios Que aquí os dejo una lista No sé de dónde va a salir Tienes que consumir Es vitamina D En cápsulas Suplementaos O en el sol ¿Vale? Ahora sí que en invierno Cuesta más Por eso tenéis que suplementaros Porque os ayudará mucho más Pero tipo en verano Por eso a veces Estamos más bien Con ese bienestar Porque consumimos Bastante cantidad de sol La liberadora De la vitamina D La cual Esto nos libera Una cantidad de serotonina Bastante guay Para estar de puta madre Así que ya sabéis Las opciones Y hasta ahí Chavales Hasta Hasta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!